Hola gente maravillosa, ¿cómo están? Yo soy Alberto Chávez y el día de hoy vamos a aprender un pequeño, vaya a ser que es un truco pero por lo menos es algo muy, muy, pero requete, muy útil a la hora de estar utilizando Krita. Si usted se dedica por ejemplo a la ilustración se habrá dado cuenta de que de repente hay cierto tipo de capas que vamos a ir utilizando que tienen que ver todas con algo muy en particular, ¿sí? Entonces de repente imaginemos que está que vamos a tener, qué sé yo un círculo, bueno una elipse a decir verdad y que aquí adentro vamos a tener otros dos y vamos a hacer un pues, qué sé yo por favor presten mucha atención a la profundidad de la ilustración ¿sí? no encontraron una ilustración mejor entonces, repito, si usted se ha dedicado o se dedica o se quiere dedicar a la parte de la ilustración se va a dar cuenta de que en muchas ocasiones vamos a necesitar tener por ejemplo una capa que se llame, esta podríamos llamarle ink o tinta ¿sí? para no hacerlo como que demasiado fuera de nuestro idioma vamos a poner otra que diga planos, que son los colores planos y digamos que a este le vamos a dar un cafecito claro ¿sí? y pues a los ojos no le vamos a hacer iris, pupila nada, vamos a hacerlo simplemente de ojos café todo café ¿sí? y a partir de aquí es donde empieza realmente el consejo rápido podemos empezar a crear grupos de de capas ¿ya? esto no solamente aplica para la parte de la ilustración por supuesto esto aplica para cualquier cosa entiéndase que con un grupo de capas lo único que estamos haciendo es un contenedor que va a contener, valga la redundancia una serie de capas que vamos a utilizar ¿cómo vamos a crear este, estos grupos de capas? como esto estamos hablando digamos podríamos agregar una capa más y decir que esto empieza a ser iris esto blanco de los ojos por supuesto y vamos a seleccionar una brocha que sea digamos esta de acá y vamos a hacer la parte blanca de los ojos regresemos a la parte de los ok lo estoy haciendo con con el ratón así que pues que entiéndame usted por favor ya aquí estamos en la parte del blanco y aquí vamos a la parte de en realidad esto tendría que ser de pila digamos la parte negrita ¿sí? en realidad pues es un vacío pero pues asumamos ok entonces aquí estamos empezando a trabajar en los ojos ¿sí? maravilloso ¿cierto? va a llegar un momento en que vamos a tener tantas capas que no vamos a saber sobre todo porque no siempre las vamos a ir nombrando vamos a necesitar saber ok esta capa tiene que ver con los ojos esta capa tiene que ver con la nariz esta capa tiene que ver con la boca esta capa tiene que ver con la piel de la cara etcétera 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 entonces podemos venir y en lugar de hacer clic en el signo de más hacemos clic en la flecha hacia abajo y vamos a poner un grupo y al grupo le vamos a llamar por ejemplo ojos y todo lo que tenga que ver con los ojos lo podemos poner dentro del grupo ¿sí? vea usted ahora yo puedo también si fuese necesario ocultar no una capa sino todo el grupo puedo eliminar no una capa sino todo el grupo ¿sí? entonces esto así de sencillo es el consejo que yo le quería dar por favor ignore por completo mi maravillosísima ilustración hecha con ratón oiga hay gente que se dedica a hacer ilustraciones con ratón y sabe lo que está haciendo yo obviamente no pero quería hablarle de los grupos de capas espero que esto le sea de utilidad olvídese por favor de la utilidad que le puede sacar a la ilustración sé que no es ninguna al menos como ejemplo de lo que no se debe hacer sí que se puede yo soy Alberto Chávez espero que esto le haya sido de mucha mucha utilidad en caso de que no lo supiera por supuesto recuerde que si le ha gustado el video dele like suscríbase si es primera vez que viene sea bienvenido sea bienvenida suscríbase dele like compártalo que esto es totalmente gratis si me quieres seguir en las redes sociales las descripciones o más bien las direcciones están en la descripción de este video aquí abajito y también en la en el post del blog diseño libre es mi blog personal a guatemala dos doce numeros punto blogspot punto com finalmente si se quiere convertir en mi benefactor lo cual yo agradecería infinitamente pues lo puede hacer a través de mi cuenta de patreon www.patreon.com pleca a guatemala le da click en el botoncito rojo que dice bitcoin patron le va a pedir una serie de datos y pues de ahí usted empieza a colaborarme con una cantidad que puede ser totalmente simbólica desde un dólar hasta lo que usted quiera mensualmente y en el momento que usted quiera dejar de ayudarme pues se desuscribe y santas pascuas muchísimas gracias una vez más espero nos veamos la próxima semana hasta entonces y como siempre larga vida al software libre vamos a ver vamos a ver Gracias.